Antes de sacrificar tu vida por los demás, piensa en ti. Aquí empezamos observando cómo quieren que nosotros neguemos el sacrificio del Señor y cómo quieren que no seamos corredentores de los demás. Pensar en uno no significa dejar de quererte a ti o perder la dignidad como cristiano, pero estos son mensajes subliminales que dicen no vale la pena entregar años de tu vida por los demás. Y Jesucristo dice no hay mayor amor que el que entrega la vida por sus hermanos y dicen eso jamás te lo agradecerán. Señores, el Señor te lo agradecerá en el cielo. Como cuando le dijo la Virgen a Santa Bernardita, no busques deleitarte en la tierra porque tu paga está en el cielo y asimismo se lo recuerda Jesucristo a Santa Catalina de Siena. Te daré dos coronas, una de espinas y otra de oro. La corona de espinas es en la tierra porque tú debes sacrificarte para que los demás puedan obtener la salvación. Y siguen diciendo solo eres utilizada e irrespetada lucha por ti. Esto es una frase feminista para que las mujeres odien los hombres. Jesucristo nos dice amense unos a otros. Amense porque como el Padre me amó, yo los he amado. Entonces no vaya a pensar que cualquier persona que se le vaya a acercar a ustedes es para irrespetarla o para maltratarla. Esos son pensamientos diabólicos para que usted deje de luchar por su familia, para que usted destruya su matrimonio y se vuelva una persona egoísta, lo cual el cristiano no debe aceptar. Aquí piensa en grande, sueña en grande, cree en grande y los resultados serán grandes. La ley de atracción no es para cristianos. Cuando usted piensa en grande, lo que está diciendo es de conseguir mucho dinero, de aplastar al otro para conseguir lo que usted quiera. Porque el mundo a eso te enseña y nosotros simplemente porque querramos no vamos a obtener lo que en realidad nuestro corazón anhela. Señores, nadie nos conoce a nosotros más que Dios Padre porque Él nos creó. Entonces, cuando pensamos en grande, debemos pensar en amar a Dios sobre todas las cosas. Eso sí nos hace verdaderas personas con valores, no esta clase de comunicados. Esto lo dice Pablo Coelho. El amor no siempre te va a llevar al cielo. Esto es una blasfemia. Dios es amor. Jesús es amor. Entonces, aunque otras personas digan que yo lo estoy interpretando mal, señores, en el español es muy claro. Si Dios es amor y el amor de Dios me va a llevar al cielo, eso yo no lo puedo refutar. Entonces, dice, tu vida corre el riesgo de convertirte en una pesadilla, pero vaya, merece correr el riesgo. Realmente, ahí lo quiere arreglar de manera que uno entienda que hay que correr el riesgo para amar. Y yo les digo, miren, pidan al Espíritu Santo que le dé una pareja. Porque muchos de nosotros queremos simplemente al otro buscarlo por pasión. Y muchas parejas tienen problemas porque solamente le miran lo positivo y no se dan cuenta de las señales. El amor que Jesucristo nos da, nos da dignidad a nosotros como personas. La mayoría de la gente que tienen problemas con su pareja no lo aman. Simplemente se casaron con ellos por otras razones que no fue el verdadero amor. Así que tengan mucho cuidado. La oración más grande es la paciencia. Eso lo dice Buda, que es un... Esto es una religión que es atea, que no cree en Jesucristo. La oración más grande no es la paciencia. La oración más grande es la oración que usted le va a emitir al Padre a través, evidentemente, de la presencia de Jesucristo. Porque nadie llega al Padre a través de Jesucristo. Y usted debe pedirle al Padre como Jesucristo nos enseñó con el Padre nuestro. Que es una oración perfecta. Entonces, no crea usted que la paciencia no es ninguna oración. La paciencia es una virtud que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que no se confundan con estas frases que solo le quieren sacar a Jesucristo y al Espíritu Santo de su vida. Dice, que tus dudas, aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabe la respuesta con el tiempo. Lo que es difícil, mañana será una conquista. Pero, ¿qué corazón? Mis hermanos, nosotros los seres humanos, como dice Santa Faustina, El ser humano, lo único que tiene en su corazón es podredumbre. Si hubiese sido así, que tu corazón tiene la respuesta, nadie se suicida, nadie se entristece. Pero que la respuesta no está en tu corazón, la respuesta está en el corazón de Jesús. Esfuérzate por lo que realmente te llene el alma. No, cuando dicen llenar el alma, recuerden que dice Dios Padre, que nosotros debemos buscar siempre y todo su gloria. Eso quiere decir que nuestra alma viene de Dios Padre y a Él debe volver. Entonces, ese esfuerzo y esas virtudes que yo dice, nada tienen que ver con la verdadera felicidad que es alcanzar el cielo. Confía en la fuerza de tu corazón. El corazón suyo no tiene ninguna fuerza. O sea, en el mundo existen dos fuerzas, que es la fuerza de Jesucristo y la fuerza del demonio. Ni siquiera voy a decir fuerza del bien y del mal, porque eso confunde. ¿Me entienden? Y dicen, el poder del alma, porque ellos se llevan por el amor, de los senderos, confía en tu interior. ¿Qué interior? Si en mi interior lo que hay es podredumbre. Yo debo confiar en Jesús. Yo debo confiar en el Espíritu Santo. Yo debo confiar en Dios Padre. Yo no debo confiar en mí, porque hasta mi propia sombra me falla. La peor persona para confiar en mí misma soy yo. Porque yo muchas veces digo que no voy a cometer algo. Y como dice San Pablo, yo hago el mal que yo no quiero. Porque yo no debo confiar en mí. Porque mi confianza debe estar simple y llanamente en el Señor. Porque lo que hay en mi interior no es lo que realmente me hace feliz. Lo que hay en mi interior yo debo entregárselo al Espíritu Santo. Y por eso es la importancia de la sanación interior en cada uno de nosotros. No pienses en los demás, porque ellos no piensan en ti cuando la pasas mal. Eso es para que la persona se vuelva solitaria, para que la persona se aísle, para que la persona desconfíe del otro. Pero evidentemente que Jesucristo cuando dice que no confíen en el hombre, que maldito el hombre que confía en el hombre, es porque a veces nosotros hasta nuestra propia alma se la entregamos a una gente. Y cuando usted le entrega su alma a una gente, se la está entregando al diablo. ¿Por qué? Porque no ponía a Jesucristo como centro de su vida. Entonces hay que pensar en los demás. Porque por eso Jesucristo nos puso a los mandamientos, los abrevió en dos. Que son amar a Dios sobre todo a las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y estos mensajes subliminales es para que los jóvenes entren en depresión y crean en falsas promesas que les da la nueva era, que los llevan al infierno. Esto sí es real. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Salmo, este salmo que nos va a dar lo que es la verdadera respuesta. Lean los salmos, señores. Oren con los salmos. La ansiedad viene cuando pensamos que tenemos que arreglar las cosas como nosotros mismos. Porque hay personas que dicen que su destino le pertenece a él. No, mi amor. Tu destino tú se lo pones en manos del Señor y él sí sabe cómo sacar de tu vida toda angustia y darte la plenitud del alma. Por eso tenemos que leer la Biblia para encontrar la quietud. En el Salmo 91, versículo 2, dice, diré al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en ti confío. Apréndanse esta frase. Repitan en cada momento de duda, mi Dios, en ti confío. Repitan en cada momento de desesperanza, Jesús, en ti confío. Cada vez que a usted se siente que se le están yendo las fuerzas, diga, mi Dios, en ti confío. Porque nosotros debemos poner nuestra mirada en el cielo. Porque Dios Padre siempre querrá para nosotros lo mejor. Y él es quien nos puede dar la verdadera integridad, tanto del cuerpo como del alma. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esto está en Lucas, capítulo 18, versículo 27. Efectivamente, el Señor nos ha prometido la felicidad y nos la dará. Lo que pasa es que estamos buscando la felicidad en la tierra y eso no se puede. Porque nosotros solo vamos a estar en esta tierra por un tiempo. La verdadera felicidad está en el cielo. Y yo les exhorto en el día de hoy a no envenenarse sus cabezas, sus corazones, con estas asquerosidades de la nueva era que lo aleja del verdadero Dios, del verdadero Redentor que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor por los siglos de los siglos. Esta es la más hermosa. Porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Si las personas, en vez de leer libros de la nueva era, leyeran la Biblia, entendieran que realmente todo en tu vida pasa por algo y que todo lo que suceda en tu vida debe ser simple y llanamente para la gloria de Dios y para salvación de las almas, que el Señor los bendiga y los guarde.